Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Kayuri y hoy vamos a hablar sobre los pocos libros que leí durante mayo. Últimamente he tenido meses que siento yo que son muy flojos, pero en realidad sí he leído mucho, pero por alguna extraña razón no avanzo, no termino. Y además he estado trabajando también en otro proyecto que pronto verá la luz y todo salió bien. Pero bueno, para no hacer más larga esta introducción, en mayo solamente leí dos libros. ¿Y saben qué? Fueron audiolibros. Los dos fueron en formato audiolibro. Estaba con un libro en físico, pero por cosas del destino no lo pude terminar en este mes. Así que bueno, vamos a hablar sobre Pídeme lo que quieras ahora y siempre. Esta es la segunda parte de Pídeme lo que quieras. Y bueno, sí, es un libro más o menos. Tenemos más escenas spicy y problemas un poco más realistas de una pareja normal porque, sí, nuestra protagonista se retira del primer libro con toda su dignidad intacta, pero regresa con el protagonista masculino que no recuerdo cómo se llama. Creo que se llama Eric Zimmerman, creo. El apellido sí, el nombre no estoy tan segura. Bueno, regresa con Zimmerman y se van a vivir juntos. Y hay muchas cosas a las que ella se tiene que adaptar para darle gusto a este hombre y estar lidiando con sus traumas todavía a estas alturas. Y bueno, podría decirse que fue más de lo mismo, pero lo suficientemente entretenido como para dejarlo de fondo si hago alguna otra cosa, como arreglarme por las mañanas para irme al trabajo. La verdad, creo que no es una historia a la que hay que hacerle un gran análisis. Simplemente hay que disfrutarlo y ya. Tiene sus cosas divertidas porque hay que admitir que Judith es una protagonista que no se queda callada. Eso sí, hay muchas cosas en las que se dé, pero a la hora de dar su opinión o cuando el personaje ya está muy enojado, muy enfadado de que las cosas sigan así, sabe hablar, sabe darse a respetar. Y eso es algo que me gusta de ese personaje, por eso sigo escuchando la historia y también porque me da mucha curiosidad cómo va a terminar. Solo me falta la tercera parte, creo que hay dos spin-off, pero no creo escucharlos. Solamente digamos que la trilogía principal, solo por curiosidad. Pero sí. El siguiente libro también fue otro audiolibro, pero este fue un poco más lindo. Es Me tienes en tus manos de Jaime Sabines, que es un libro de poesía. Y aquí lo interesante es que esta edición está narrada por Tenoch Huerta y es que tiene una voz, una voz muy bonita a la hora de narrar poesía. Eso fue lo que más me gustó. Los poemas hubo contados, creo que fueron contados los que yo escuchaba y como que no les encantaba sentido o que no podía conectar con ellos de la manera en la que a mí me gusta conectar con la poesía. Pero sí fue un libro que disfruté bastante y una narración excelente. Así que se los recomiendo, ambos libros los pueden encontrar en script en formato de audiolibro. Y bueno chicos, este fue el burro pop más rápido que he hecho en lo que va del año. Son libros muy cortitos, la verdad no hay mucho que decir sobre estos dos libros, la verdad. Así que bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y ya sabes que nos leemos en los comentarios y nos vemos hasta la próxima semana. Adiós. Adiós.